Fiesta Mexicana Fiesta Mexicana Fiesta Mexicana Fiesta Mexicana Una emisora marcada con las siglas XH Triple X 97.5 F M con cincuenta mil watts de potencia y transmisión simultánea de XH triple X ochocientos cuarenta AM con cinco mil watts de potencia desde Portal Hidalgo número trece interior ocho Tamazula de Oriano Jalisco una emisora de grupo promo medios radio a lo largo del día, todo el día fiesta mexicana siempre te acompaña fiesta mexicana